¡Yeah, yeah, hey, yeah! Y la noche contamina, yo quiero cantar Mi voz, me suena rosa y loda, me va a pensar mejor, me doy mi corazón ¡Casador! ¡Casador de brechas! ¡Casador de brechas! ¡Casador de brechas! ¡Casador de brechas! ¡Es mi naturaleza! ¡Aunque con tu rosa! ¡Oh! Hoy me encanta con el alma, y a pesar de los fantasmas Te canto mi canción ¡Casador! ¡Casador de brechas! ¡Casador de brechas! ¡Casador de brechas! ¡Casador de brechas! para arriba no lo hemos perdido pero te llamo a todos casado casado de estrellas ven a tu recorrer ven a tu recorrer con tu recorrer casado casado de estrellas ven a tu recorrer ven a tu recorrer ven que zero yo vengo 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Vamos a hacer los últimos dos.